Solo lamento una cosa, la inextinguible imperfección del mundo. ¿Será esa imperfección parte de la fuerza que le da balance al universo? No la verdad, sino la duda. ¿Quemará más el fuego o la pasión? ¿Seremos uno con el infinito? La tentación de hundirse en el abismo de la certeza me aterra. Prefiero la serena tranquilidad, la incertidumbre que la fanática pasión de la verdad. Prefiero asumir que no creo. El ser solamente logra el cambio a través del sufrimiento o de la entrega. El hedonismo te mantiene en estado inerme de confort y paraliza, al igual que el miedo. ¿Qué hay más allá? ¿Será la muerte una gran aventura? ¿Podremos volver a encontrarnos? Lo que soy, seré. Mi única visión es a través de los ojos del amor. Amor que va más allá de la pasión, que supera el deseo, que se entrega en un ritmo sincrónico, que pide solamente una mirada donde depositar una sonrisa. ¿Moriré pronto? No lo sé. Mas si muero mañana, puedo decir con orgullo, vaya que sí he vivido. Ya no lamento nada. Estoy listo para fundir mi existencia, como una nota más, en la interminable sinfonía del universo. E incrementar esa permanente entropía y convertirme en un guarismo más, en el infinito del vacío de la nada. Hacia allá voy. Llegaré pronto. Camino a mi paso. No voy solo.